¡Hola Faunáticos! Bienvenidos a Faunindoor. Ya somos más de 4.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos los que seguís el canal. También sé que hay muchísima gente que ve los vídeos aunque no esté suscrita. Ojalá os suscribáis. Todos los que no os estáis viendo estéis suscritos, dadle a ese botoncito. Aunque aún así, os agradezco que veáis los vídeos y espero que os gusten y que os ayuden. Porque están hechos sobre todo para que aprendáis cosas y al mismo tiempo que os entretengáis. Así que muchas gracias a todos los que seguís este canal. También para celebrarlo vamos a hacer un vídeo que os puso una encuesta por ahí de que a ver si os interesaba saber más cosas sobre mí. Así que para celebrar estos 4.000 suscriptores vamos a hacer un 10 cosas sobre mí. ¡Vamos allá! La primera pregunta es ¿Cuántas mascotas tienes? Pues tengo un gato negro que es Mico, un gato blanco que es Sully, luego tengo el acuario de 240 litros, que no me voy a poner a contar todos los peces que hay, pero bueno, un acuario bastante grande, y tengo un acuario más pequeñito de 30 litros, en el que ahí solo tendré un pececillo, un peta. Y después los pájaros, tengo un montón. Tengo a los Agapornis, que tengo a Oli y a Timba en un lado, en el otro a Coco y a Silver, debajo están Eco y Shiba y Toñín y Luna. Y me he quedado con dos críes que tuvieron Eco y Shiba, que son Euji y Ekita. Así que tengo 2, 4, 6, 8, 10 Agapornis. Ahora mismo tengo alguno más de los que han criado, pero que no me los voy a quedar, entonces no los vamos a contar, pero si os contásemos tendría 12 Agapornis. Después tengo dos diamantes de Goul, que son Sheldon y Amy. Tengo dos periquitos, que son Baldu y Orbi. Y tengo las Isabelitas del Japón, las recién llegadas, que son Bruno y Happy. Y tengo a Gorrión, que es ese canario tan simpático. Y ojalá tuviera más. Aunque para mi novia ya son suficientes. La segunda pregunta es ¿cuántos años tienes? Me sorprende mucho la cantidad de veces que en directos y en algún que otro vídeo me preguntáis esto, que ¿cuántos años tengo? No sé si es porque pensáis que aparente más, aparente menos, porque esa curiosidad, pero bueno, no tengo ningún problema en decísoslo. A día de hoy, grabando este vídeo, el julio de 2020, tengo 29 años. Si lo estáis viendo más adelante, pues ya tendré alguno más. No todos somos como Jordi Hurtado. Por curiosidad, dejadme en los comentarios, pensabais que tenía estos años, tenía más, tenía menos, o me conservo bien. Pues empecé a criar agapornis en lo que se refiere a reproducirlos hace unos 4 años y tengo agapornis como mascota desde hace unos 5 años más o menos. Y empecé porque, ya lo dije en algún vídeo, quería tener pájaros en casa, porque siempre me han gustado los pájaros, y como tenía que ponerme de acuerdo con mi novia a ver qué pájaros teníamos en casa, a ella los pájaros no le van tanto, le gustan los animales, pero a los pájaros tampoco es que le gusten mucho, les tiene incluso un poquito de repeluz, y nos teníamos que poner entonces de acuerdo en unos pájaros que por lo menos a ella le gustaran. Yo quería tener unos periquitos, pero a ella los periquitos no le gustaban, le daban mal rollo. Y entonces fuimos viendo especies, yo les iba enseñando, mira qué te parece esta, qué te parece la otra, y vimos los agapornis, le gustaron, le parecieron bonitos, me informé sobre ellos, estuve bastante tiempo, no penséis que fue verlos y decir, venga, pues estos, estuve informándome, viendo si podía tenerlos en condiciones, si se adaptaban a lo que queríamos, y al final descubrí lo de los agapornis papilleros, que podías crearlos a mano y tal y cual, todo lo que os explico yo en mis vídeos, y encontré a una criadora agapornis y tuve mis dos primeros agapornis, que fueron Eko, que todavía no tengo conmigo, y Pita, que por desgracia se murió hace algún tiempo, que fueron mis dos primeros agapornis. Os dejo por ahí una foto. Y en principio solo iba a tener esos dos, luego fueron llegando más, y me fue picando ese gusanillo de criar con ellos, me gusta poder ofrecerles en la medida posible a los animales su ciclo de vida completo, que puedan criar, si yo puedo hacerlo, etc. Entonces, pues poco a poco me regalaron una pareja de rosicolis, que fueron los primeros agapornis con los que crié, los podéis ver en los vídeos de cómo reproducir agapornis, ellos son los protagonistas. Pati yarti. Y así, pues empezaron a criar, y poco a poco me fui animando, y luego fui adquiriendo nuevas especies. Al final seguro que casi todos empiezan así. Empiezas con poco, te vas liando cada vez más, al final vas criando, y... Así acabamos todos. Pues la primera que tuve, que no la recuerdo más que verla en fotos y tal, pero yo era muy pequeño, no tengo memoria de cuando la tenía, cuando yo era casi un bebé, mis padres tenían un canario amarillo, clásico canario, de tener en la terraza, en una jaulita, y ya os digo que yo no lo recuerdo porque yo era pequeño, creo que se llamaba Piolín, y lo tenían mis padres cuando yo era pequeñito. Y luego ya, un poco más adelante, que ya sí tengo yo memoria de tener yo 8 o 10 años, tuvimos unos periquitos, que tuvimos primero una pareja, luego dos más, al final tuvimos cuatro periquitos, que, bueno, los cuidaba mi padre realmente, yo era pequeño, a mí me gustan muchos animales, me leía todos los libros que había, porque de aquella no había tanta información en internet, como ahora que entras y encuentras de todo, pues yo me compraba libros o los sacaba de la biblioteca, y le ayudaba pues a darles de comer, a cambiarles el agua, a observarles que estuvieran bien, que no estuvieran enfermos, y le ayudaba un poco, pero bueno, el que limpiaba la jaula, el que los atendía realmente, era mi padre. Y al final, como a mi madre tampoco le gustan muchos animales, y los periquitos pues manchaban, hacían ruido y tal, pues, no me acuerdo exactamente, si a quien se los regaló, pero bueno, al final salieron. Por eso yo, hago muchos vídeos en los que, os cuento las cosas malas, de tener agapornis, o cualquier otro animal, de que ensucian, de que hacen ruido, de que hacen cosas, que no es que yo os quiera desanimar, a tener animales, porque ya veis que yo tengo muchos, a mi me encantan, pero hay gente que tiene animales, y luego descubre que tienen cosas malas, que son una faena, porque hacen ruido, porque hay que sacarlos, porque hay que hacer, o lo que sea, y claro, luego esos animales, o no les cubren sus necesidades, o los abandonan, que eso ya es lo peor, o cualquier otra cosa. Entonces por eso, yo os digo que, por ejemplo, si mi madre hubiera sabido, que esos periquitos, iban a hacer todo ese ruido, que iban a manchar, que iban a tal, pues le habría dicho, que no, que no íbamos a tener periquitos. Y en ese caso, pues nosotros, no los soltamos, ni los abandonamos, ni nada, pero hay gente que sí, entonces, hay que informarse muy bien, de lo bueno, pero también de lo malo, que no es que no quiera, que tengáis animales, es que quiero que sepáis bien, donde os metéis. Y luego ya, como os he dicho, mis primeros pájaros, ya míos, de plena responsabilidad mía, fueron los agaponis, fueron eco y pita. ¿Cuántas aves tienes, y sus mutaciones? Creo que, por alguna extraña razón, o no tan extraña, lo que más se ha popularizado en el canal son las aves, y me preguntáis mucho por ellas. Ya he dicho todas las aves que tengo en la anterior pregunta, y os diré que las mutaciones son, Oli es un verde opalino, Timba es verde ancestral, Coco es azul, Silver es azul de D, o gris, Arlequín, Eco es azul de D, o malva, o gris, como se llama comúnmente, y Shiba es Ewing pastel, ¿vale? El Ewing queda camuflado por el pastel. Luego, Luna es azul opalina, y Toñín es verde ancestral, portador de palitino, o de turquesa, porque lo tenían sus padres, pero de apariencia es ancestral. En el caso de los diamantes de Goul, son los dos, los clásicos ancestrales, verde, de pecho violeta, y cabeza roja. Los periquitos, no sé el nombre técnico, porque todavía estoy aprendiendo sobre las mutaciones periquitos, me he perdido un poco, pero bueno, la hembra, como veis, es amarilla, y el macho es gris, de cabeza amarilla. Y con los canales me pasa lo mismo, no me sé muy bien los nombres técnicos de todas las mutaciones, y sé que Gorrión no es una mutación pura, sino que tiene mezcla ahí de blanco con esta mutación que es así como con rayas, que os agradezco a los que sepáis de canarios, que me lo dejéis en los comentarios, cuál es la mutación exacta de Gorrión. Ya os dije en su vídeo que a Gorrión me lo quedé porque era el único canario que había salido así, que era distinto a los demás, los demás que tenía mi suegro eran amarillos, blancos, etcétera, y Gorrión salió así, y por eso me gustó, porque era distinto a todos los demás. ¿Cómo te iniciaste en este mundo? En este mundo de los animales, pues porque me gusta mucho y al final, pues vas teniendo la posibilidad de ir teniendo animales y pues como todo el mundo, cuando algo le gusta, va poco a poco y sin darse cuenta, al final ya está metido de lleno. y lo que es el mundo de YouTube, pues básicamente porque hace tres años ya que hemos cumplido en mi canal, bueno, un poquito antes, yo tuve un accidente de coche, que estuve unos cinco meses de baja y bueno, pues al no trabajar, lo único que hacía era ir a rehabilitación y volver a casa, tenía mucho tiempo libre, hice varias cosas, entre ellas pues escribir un libro que ya os lo presenté en el canal y una de las cosas que hice fue abrir el canal porque a mí me gusta mucho aprender, entonces yo veía muchos vídeos en YouTube de acuarios, sobre todo empecé con los acuarios, luego de pájaros, bueno, de muchas cosas y me gusta enseñar cosas y pensé que por qué no pues hacer yo vídeos enseñando cosas sobre los animales, en este caso, que me gustaban, entonces pues probando, pues por probar, hice un vídeo, hice otro y bueno, pues la cosa fue marchando y hemos ido creciendo así, por eso cada vez me he ido animando más, si habéis visto de los primeros vídeos ahora, pues veis que la forma mía de expresarme y demás ha cambiado, la calidad de los vídeos, pues el tener en cuenta detalles como la iluminación, el sonido, se oyen mejor los vídeos de ahora que los de antes, tanto porque yo hablo más alto que antes como porque ya tengo más cuidado con el sonido al editar los vídeos y todo, las transiciones, pues si habéis visto vídeos del principio y vídeos de ahora y si no podéis hacer la prueba, ver por ejemplo el vídeo de cosas a tener en cuenta antes de tener un Agapornis, que es el primero y veis este por ejemplo o cualquier otro, pues podréis ver que hay un salto ya de uno y espero que de este a los siguientes que veáis más adelante se note que ha ido la cosa mejorando. Me preguntáis que si soy profesional de los animales, que si me dedico a esto. La respuesta es que no. Yo he sido siempre monitor deportivo y bueno, he trabajado de muchas cosas, pero básicamente de monitor deportivo y actualmente soy mozo de almacén. lo de los animales es un hobby, es algo que me gusta mucho, que sí, me habría gustado y me encantaría poder dedicarme a algo que fuera relacionado con los animales, pero de momento es un hobby. La tienda del canal también ha sido un proyecto un poco también pues por probar cosas nuevas, por aventurarme, ojalá fuera muy bien y al final fuera mi propio negocio pero no es algo con lo que yo me gane la vida. Profesionalmente no me dedico a los animales. Los animales forman parte de mi vida por opción mía, porque he querido, porque me gustan y ya está, porque yo me gane la vida con ellos. ¿De qué trabajas? Pues ya os lo he dicho, yo ahora soy mozo de almacén, he sido siempre monitor deportivo, pues monitor de todo tipo de actividades, de fútbol, sala de tenis, de pilates, de baile, he hecho de todo y actualmente soy mozo de almacén. Estoy todo el día moviendo casas, palés, de aquí para allá y luego cuando llego a casa, a los animales. Como tantísima gente, ¿verdad? No todos tenemos la suerte de poder dedicarnos a los animales y que estos nos den de comer. ¿De dónde eres? Pues yo soy de una ciudad que se llama León, que está al norte de España, a provincia de Castilla y León y es una ciudad de clima muy extremo. En verano tenemos bastante calor y en invierno tenemos temperaturas muy bajas. Entonces, es un aspecto a tener en cuenta a la hora de tener animales, a la hora de tener pájaros, por ejemplo, condiciona el tenerlos en exterior o no, porque es una ciudad, como os digo, en la que en verano tenemos mucho calor pero en invierno tenemos mucho frío. Es una ciudad no muy grande comparada con otras provincias de España pero es una ciudad que a mí personalmente me gusta. El hecho de poder disfrutar de tener nieve en invierno, de tener calor en verano, me gusta que haya también esos dos puntos. Lo único malo que no tenemos playa porque no es tan mal, pero estamos cerquita de Asturias para poder ir a la playa. Y dicen por aquí que tenemos cuatro estaciones, son la estación de verano, la estación de invierno, la estación de bus y la estación de tren. Esas son las cuatro que tenemos. La primavera y el otoño ya no existe, no pasa de puntillas aquí, o hace calor como ahora o hace frío. Y la última pregunta, ¿qué animal te gustaría tener? Pues de todos los animales que no tengo y que me gustaría tener, no es nada exótico ni nada extraño, lo que más me gustaría tener es un perro. Desde pequeño siempre lo he querido tener, sí que he tenido en el pueblo, y de hecho ya habéis visto algún vídeo que os he enseñado, una perrita que se llama Fanny, sí que he tenido perros en el pueblo, yo me pasaba los veranos en el pueblo, iba todos fin de semana y yo los cuidaba, ellos me hacían bastante caso, era casi como su dueño también, pero realmente esos perros eran de mis abuelos y aunque yo los cuidase mucho y ellos también me vieran, quizás a mi abuelo y a mí eran a los que veían como sus amos, a los que más casos nos hacían, porque eran los que más casos les hacíamos, los que los sacábamos por ahí y demás, pero realmente yo luego me venía para León otra vez y el perro se quedaba allí, entonces, aunque desde pequeño allí en el pueblo haya tenido animal no he tenido un perro que fuera responsabilidad mía, que lo sacara yo siempre a pasear, que cuando yo viniera a casa él viniera conmigo, que durmiera en mi casa, que le diera yo de comer, que fuera mío, entonces, me gustaría tener un perro y espero que más pronto que tarde, cuando tenga una estabilidad que me permita tener unos horarios para poder sacarlo todas las veces que le haga falta y demás, pues entonces me lo podré permitir, ya que como os digo en los vídeos, ya os digo, para tener un animal hay que asegurarse de saber todo lo que necesita y saber que vamos a poder dárselo. Yo ahora mismo, aunque me gustaría tenerlo, no lo podría tener en las mejores condiciones, no estarían malas condiciones, pero no estarían las mejores, entonces, mejor no tenerlo y cuando pueda permitirme tener un animal bien cuidado, pues lo tendré. Entonces, os animo a lo mismo, pues mucho que os guste un animal que no sea un capricho, si podéis cuidarlo y os comprometéis a que lo vais a cuidar bien, tenerlo, si no, pues a lo mejor no es un no para siempre, pero esperad a que podáis mantenerlo bien, porque ellos se lo merecen. Pues esas han sido las 10 cosas sobre mí, fanáticos, espero que os haya gustado, que os haya entretenido el vídeo, que me conozcáis ahora un poquito más, espero no haberos aburrido. Si más adelante queréis saber más cosas sobre mí, podéis ir dejándome preguntas en los comentarios, pues en este vídeo puede ser en cualquier otro que veáis, que se os ocurra un día y me queréis preguntar algo, pues yo ya las iré viendo y a lo mejor más adelante pues podemos hacer otro vídeo con más preguntas o igual este es el último, porque tampoco os interesa más saber sobre mí y preferís saber sobre los animales, entonces, lo que vosotros digáis como siempre, ya que este canal es prácticamente por vosotros, porque si vosotros no lo siguierais no habría seguido esto para adelante, así que lo dicho, si os ha gustado dejadme un like en este vídeo, suscribiros al canal, que sé que muchos lo estáis viendo y no estéis suscritos, que es gratis, no se os cobra nada darle a ese botoncito que no cuesta nada y activar la campanita para que os avise cuando os haga un nuevo vídeo. Un saludo, faunáticos. Gracias por ver el vídeo. Ayúdanos dándole al botón de suscribirte y después, si quieres, puedes darle a este otro vídeo que dice YouTube que es el que más te va a gustar. Así que venga, dadlo rápido, venga, 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 dale, 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 dale. Adiós.